Esteban Loaiza, quien fue la última pareja de Jenny Rivera, ha estado en el ojo del huracán desde hace años. Recordemos que antes de que la cantante muriera en un trágico accidente aéreo, Jenny anunció su separación de Loaiza y fuertes rumores apuntaron que se debía a que el intérprete descubrió que Esteban y su hija Chiquis mantenían un romance en secreto. Hace unos meses, Esteban volvió a encabezar titulares, pues fue detenido en Estados Unidos transportando droga en su automóvil, por lo que fue encarcelado de inmediato. Hace unos días, Esteban Loaiza se declaró culpable ante la Corte de Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas y su excuñada Rosy Rivera habló al respecto. En entrevista para Televisa, la empresaria, de 37 años, declaró creo que en tiempos de desesperación tomamos decisiones equivocadas. Rosy Rivera, quien actualmente participa en Mira Quién Baila, indicó que pese a la situación siente un profundo respeto y admiración por la expareja de su hermana. Lo admiro, él está aceptando la responsabilidad. Rosy confesó cómo fue que la familia Rivera se enteró de los vínculos de Esteban Loaiza con el narcotráfico. Nunca pensamos esto de él, no había ninguna señal de que hiciera eso. La hermana de Jenny Rivera aprovechó el espacio para enviar sus mejores deseos para Loaiza. Lo bendecimos, esto, del narcotráfico, fue por desesperación, que salga pronto, que Dios lo bendiga, oremos por el juez, que sea con cordura, que no lo ponga en prisión, mejor que lo deporte, acá en México lo quieren. Finalmente, Rosy Rivera dijo que ella no puede disponer de dinero para ayudar Esteban Loaiza a pagar la fianza. Legalmente yo no puedo ayudarlo con el dinero que dejó Jenny, ese dinero es de los hijos de Jenny. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!